Prefiero cantar a desesperar Hace tiempo que no salgo a respirar No pienso llorar sin necesidad Ya lo haré sobre la barra de algún bar No he despertado en tu colchón No queda tiempo para el dolor Volveremos a las calles Nos veremos en los bares Izquierda 7 a tope y corta Bien, izquierda 8 Daremos pa' que se escuche en todas partes Vamos a fallar Prefiero callar Para izquierda 8 a tope, acaba en ras Dentro y 10, es a tope Bien, ras con derecha 9 a tope 50 Y frenar izquierda 7 larga de 80 Y ojo se cierra así Aguanta para derecha si te corta Aguanta para izquierda 8 a tope, corta bien a tope Vivermos a los bares Vivaremos más que antes Nos veremos en todas partes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!